Recuerda esto siempre, no busques la aprobación de los demás, haz lo que consideres, no pidas permiso a nadie, vive tu vida para no arrepentirte de nada, amate a ti más que a nadie en esta vida porque no te respetan cuando estás abajo, te ignoran cuando estás en el camino de conseguir tu meta y te odian cuando llegas a la cima, cuando has conseguido el éxito, así que nunca tendrás la aprobación de todos y tampoco la busques y por lo tanto solo enfócate en ti y estate orgulloso de lo que eres y de lo que consigas en esta vida, sé tú mismo y lucha por lo que quieres y en el camino sé feliz con lo que tienes porque si ahora con poco no eres feliz, cuando tengas mucho tampoco lo serás, aprende y mejora siempre, conviértete en tu mejor versión, da batalla en esta vida.